A la mesa porque hablando y comiendo se entiende la gente para Venezuela que está pasando horas decisivas, difíciles, la mayor parte de nuestro tiempo hoy en una emisión especial extraordinaria. Nos hemos extendido el tiempo que sea necesario con nuestro apoyo a la comunidad y con nuestro apoyo también a Venezuela y todo lo que está ocurriendo. El pueblo está en la calle, hay mucha gente exigiendo un cambio en este veredicto, una exigencia, una verificación y esto es justo, justo y necesario. No esperábamos menos, así que estamos completamente pendientes. Bienvenida mi querida Vero. Hola, ¿cómo estás? Gracias por tenerme. Hoy te puse carne y te pongo de todo, aquí comemos, nosotros somos así despléndidos. Tú estás todo el tiempo con esas comidas tan sanas que, no, 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 estamos tan sanos que estamos perfectos. Hay que mantenerse sanos, sanos y llenos de energía. Bueno, energía tenemos. De energía, energía. Lo de sano vamos a irlo discutiendo, lo vemos en un rato. También ha venido Josefine Novo a nombre del Distrito 38. Muchas gracias, Sánchez Graz. Me siento muy afortunada de estar aquí con usted, con su gran equipo y para hablarle al público hoy, en este día tan importante después de las elecciones de Venezuela. Una comunidad que tiene tantos venezolanos, tanta gente nuestra en las calles, con una ilusión sostenida que de repente se desmorona, pero que responde a muchos hechos, a muchas razones terribles. Tengo dos expertos del tema Venezuela, dos personas que han hecho mucho por la libertad de Venezuela, por los suyos. Bienvenido Paciano Padrón, que es el vicepresidente del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela. Exacto. Es un título largo, pero hay tanta impunidad que la verdad, el título se hace corto para todo lo que ha pasado. Para tanta vagabundería. Por cierto, este hecho del delito electoral, que es violatorio de un derecho fundamental, está igualmente ya en la Corte Penal Internacional. Nosotros hemos venido documentando desde hace ya tiempo y, por supuesto, trabajando ahora duramente para que esto que aconteció ayer llegue igualmente a la Corte. Él tendrá que verse, Maduro, y sus adláteres con la Corte Penal Internacional, con la justicia en la Haya. Que haya justicia en la Haya, estamos trabajando para eso. En algún momento esto tiene que ocurrir. Pronto. Tiene que ocurrir. Gracias a José Amalio Graterol, que es el secretario del Partido Político 20 Venezuela en los Estados Unidos. Dios, discúlpanos que te hemos hecho esperar, pero que esto ha sido así bien complicado hoy, porque llegan imágenes, me hablan al oído y dicen, espérate que tengo a la guaira en la calle. No, ponlo en pantalla. Está caraca, ponlo. Hay una reacción. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos que hacer. Porque se robaron la voluntad popular el día de ayer. Robaron. Lo que hicieron fue que se robaron más del 70% de los votos de la población venezolana y todo el mundo sabe lo que pasó. Lo que pasó fue que ganó el mundo González Urrutia y la humanidad entera lo sabe, los resultados están, el régimen se autoproclama como ganador y el pueblo venezolano no va a aceptar esta situación. Y la comunidad internacional tampoco lo está aceptando. Vemos pronunciamientos de Panamá, pronunciamientos de Canadá, pronunciamientos de los mismos Estados Unidos, de toda la región, donde no aceptan que alguien se autoproclame presidente dándole un golpe a la soberanía popular sin tener siquiera los resultados detallados del proceso, que nosotros sí tenemos. Tremendo, porque nos han hecho creer que no hay información. Yo escuchaba a María Corina decir, tienen que tener el acta, el acta en nuestra evidencia. Hay gente que decía, pero bueno, ¿qué vamos a hacer con el acta? Pero si uno no tiene una prueba, no tiene una evidencia, ¿de qué manera? Disculpa que te interrumpa. Tenemos la mejor cantidad de personas entrenadas para tener las actas y todos los centros de votación con los testigos. ¿Qué ocurrió cuando vieron que la paliza era tan grande, tan estruendosa, el tsunami electoral era tan maravilloso? Ordenaron no transmitir el resto de las actas. ¿Interferencia electoral se llama esto? Tenemos el 100% de las transmitidas, que fue el 50% de las actas. El otro 50% no fue transmitido e inventaron un número donde dicen que ganaron. Y hoy, sin actas transmitidas, el señor Nicolás Mómez está autoproclamando con el CNE nuevamente presidente reelecto. Y hay algo más allá, porque incluso con las que se llegaron a transmitir ya eran ganadores. Ya, por supuesto. Exacto. Si hubiese transmitido todo lo que era, imagínate tú, ellos mandaron a tajar. No siga transmitiendo que me están matando. Pero ahora investiguen a María Corina por la orden que ellos dieron de paralizar la transmisión y se la transmitieron con sus técnicos. Entonces ahora le piden a la fiscalía que investigue a María Corina. Creen ellos que será fácil detener a María Corina. Hoy estamos viendo al pueblo en la calle y todavía María Corina no ha hablado. Habla a las 6 de la tarde del día de hoy. Imagínate quién va a creer semejante cosa. Es que ya nadie les cree. El Consejo Nacional Electoral es de Maduro. ¿Cómo vas ahora a culpar, investigar? Siempre llevan la bala al camino en el que no es. El que va ganando no interrumpe la transmisión. Más bien quiere que sea rápido para tener los datos. Exactamente. Mientras más rápido. Muy complicado. Señor Padrón, ¿en qué ha consistido esta labor de documentar todo? ¿Cómo ha logrado documentar tanto malandraje de Nicolás Maduro y toda su pandilla? Eso le tiene que haber tomado mucho tiempo. Me imagino que los expedientes no quepan en los archivos. Desde el año 20 vimos la absoluta necesidad de abrir la puerta a la justicia internacional. En Venezuela no hay justicia y los crímenes no se pueden quedar impunes. Fue cuando dijimos, vamos hacia allá, hacia la Corte Penal Internacional. Creamos este Comité Internacional contra la Impunidad en Madrid. Está integrado por gente, abogados, que estamos en todas partes del mundo. Y hemos venido trabajando muy duramente en impulsar el juicio. Estamos muy satisfechos de que se haya abierto ya la investigación general. Y en el caso concreto de este delito que se ha venido cometiendo desde hace mucho tiempo, pero que se ha acentuado en los últimos días. Y es particularmente en el día de ayer, pues estamos igualmente documentando. A la Corte no le puedes llegar con palabras, tienes que llegarle con documentos. Hemos estado trabajando eso. Porque los errores, los delitos no se cometen ahora. Nosotros elegimos una candidata por el 92% de los votos, un proceso primario. María Corina Machado. Y fuimos a unas elecciones sin nuestra candidata. Organizamos, teníamos 10 millones de venezolanos para inscribir en el registro electoral. 10. 5 fuera del país, 3 millones de jóvenes que no habían nunca podido inscribirse y 2 millones de gente trasladada. De los 10, apenas 600 mil se inscribieron. Es decir, que fuimos a unas elecciones con el registro de ellos, con 9 millones 400 mil electores que no estábamos allí. Fuimos a unas elecciones en las peores condiciones. No se podían montar en avión. En dos programas de televisión pudo estar nuestro candidato del mundo. En toda la campaña. Solo en dos programas de televisión. Manejando, yendo por tierra porque no los dejan montar en avión. Es decir, todas las cosas que tú te puedas imaginar. Todo eso se ha ido documentando. Y ahora la puntillada de esta final de ayer, como dice José Amalio, el deslave que pretendieron tapar con una precipitación, un resultado absolutamente, digamos, irreal. Absurdo. Y afortunadamente ha habido la reacción internacional. Ahorita Panamá acaba de suspender relaciones con Venezuela y retirar su personal en una medida extrema. Y dice, no podemos, hasta que no nos muestren las actas y veamos cómo efectivamente esto fue. Pero a mí me asusta que el régimen se ha acostumbrado a ser unos apestados internacionalmente. A ser como una suerte de parias internacionales que han armado como un club de delincuentes. Y entre ellos se apañan y se resuelven los problemas. Mientras no seamos capaces de coordinar, una presión suficientemente importante sobre los autores. Y sobre eso se está trabajando. Porque es una tenaza que va cubriendo por distintos sectores. Teniendo ahora la presión interna que nunca hubo. Eso que tú estuviste transmitiendo hace unos minutos. De un pueblo en la calle a todos los niveles, en todos los sectores de Venezuela. Eso es una fuerza impresionante. Ya no es el 70% de votos que obtuvo ayer el mundo a su favor. Sino que es la gente que en la calle sigue dándole calor. Ese calor de calle con el respaldo internacional, desde mi perspectiva, José Amalio. Y con un liderazgo como el de María Corina es una combinación explosiva para el régimen. ¿Qué es lo que viene ahora, José Amalio? Lo que viene ahora es... Mira, tenemos que entender que hay un liderazgo bien formado, bien dirigido. Un liderazgo en el cual el pueblo tiene confianza. Y lo que viene ahora es lo que diga María Corina. Así suena raro, así suena extraño. Es lo que diga María Corina. El pueblo hoy está en la calle. Hay protestas en toda Venezuela. Tenemos que esperar las instrucciones de María Corina el día de hoy a las 6 de la tarde. Pero ya fue muy clara ayer. Digo, tenemos nuevo presidente electo, y es el Mundo González Urrutia. María Corina no es capriles. No es capriles. María Corina no va a mandar a tocar salsa ni a tocar cacerola, sino que María Corina va a dar una orden que signifique poder transitar el camino para llegar al final de este régimen criminal. Porque además ese ha sido el eslogan, pero no es un eslogan. Es una razón de ser. Vamos hasta el final y vamos a cobrar la victoria que nos quisieron arrebatar el día de ayer. Cuando a ti te roban, tú te sientes a lo mejor impotente de lo que te está ocurriendo y sientes una raya por dentro de lo que te está ocurriendo. Pero hay robos consumados y robos frustrados. Este robo va a ser frustrado por el pueblo venezolano, por el liderazgo de María Corina Machado y por la comunidad internacional. María Corina tampoco es Guaidó. En un momento le dijeron, debe haber quizás una presión mayor internacional, quizás debe haber una presencia militar. Y hubo ese patinazo que la gente se ha cuestionado tanto. María Corina la veo con un convencimiento de llegar al final del proceso. Yo la veo como una venezolana la más martiana que he visto, porque yo soy cubano. Martí decía, debe hacerse en cada momento lo que en cada momento sea necesario. Y esa es la estructura mental que ella tiene. Sí, y además con una confianza inmensa que tiene el pueblo de Venezuela con ella y ella con el pueblo de Venezuela. Es el momento, tiene a todo el pueblo con ella. Sí, es así. Y por primera vez, porque ha habido otros procesos electorales en Venezuela donde a lo mejor el chavismo tenía un 50% y esto estaba polarizado 50-50. Esta vez esto ni siquiera es una polarización. Esto es un tsunami, un arrase, un hartazgo de la gente en contra de un país, siendo el país con mayor reserva petrolera del mundo, un país millonario, un país donde la gente podía surgir, haberse convertido simplemente en un país lleno de hambre, miseria, muerte, destrucción. El éxodo más grande de todo el continente americano y, si se quiere, del hemisferio occidental completo. O sea, de 30 millones hay más de 8 millones de personas afuera sin que exista una guerra convencional adentro del país. Entonces, hay más desplazados de Venezuela que de Siria. Horrible. O sea, tenemos que ver la situación que hay. Y la población venezolana decidió seguir un líder, seguir las instrucciones de ese líder y por ahí vamos a ir para poder llegar hasta el final. Abrir las puertas para el retorno que ha sido la gran consigna. Venga, vamos a volver a abrir las puertas. Y la gente está en eso. ¿Cuánto puede pesar la interferencia extranjera de los países que apoyan a Maduro? Se han repartido el país. La minería ha quedado en manos de Rusia y China. Irán está haciendo de lo suyo. Parte de su minería también allí. Es el club de los parias reunidos. Pero ¿cuánto puede pesar estos regímenes dando apoyo? Fíjate, la lucha no es contra Maduro solamente. Maduro es la cara del poder criminal. Es el muñeco inflable. Claro, pero detrás, por supuesto, está Cuba, detrás está Irán, está China. Está la guerrilla colombiana. Tienen sectores del territorio nacional donde no pisa la bota del soldado venezolano. Son territorios de la guerrilla colombiana. O tienes a Lesbola manejando sus territorios igualmente y las explotaciones mineras que están a su cargo. Entonces, ¿cómo es esto de que vamos a perder las elecciones? No, no pueden perder elecciones. Pues para ellos no hay arreglo. Para ellos no hay cuestión de que dentro de cinco años vamos a decir ganamos. No, es un negocio en el cual están montados y es contra ese crimen organizado que estamos luchando. Afortunadamente que el pueblo se puso de pie y una decisión franca. O sea, un claro objetivo, un liderazgo extremadamente fuerte y querido y buscado y deseado que la gente va a responder. Y está respondiendo, ha respondido. Por eso tengo plena fe en que las cosas van y van bien. Tenemos que celebrar el 28 como un día de triunfo, un día de cambio. El inicio del final de este proceso dramático para Venezuela y América. José Amalio, ¿no hay ninguna oportunidad con el ejército? Bueno, ayer María Corina Machado le... Hay conversación. Por eso yo escuché a María Corina, pero me pareció como que insinuaba que se conversaba algo por debajo, que algunos mandos militares quizás se habían acercado. Es imposible con los generales. ¿Tendrá que ser el soldadito de a pie el que se inmole? Yo creo que más bien es un mensaje directo a que como se sabe que el 80% de la población venezolana está de acuerdo con el cambio de sistema, también el 80% de las Fuerzas Armadas está con el cambio de sistema. Hay unas cabezas de las Fuerzas Armadas venezolanas que, bueno, que son unos corruptos, que hasta de narcotráfico han sido señalados, pero hay, por ejemplo, los oficiales. Coronel, un coronel que gana 60 dólares al mes, que no tiene seguro de salud, que igual su familia está pasando trabajo y hambre como el resto de la familia venezolana. No son marcianos, son venezolanos. Son venezolanos. Exacto. ¿Cómo vamos a permitir que se adueñen del país violentando la decisión soberana del pueblo venezolano? Qué asqueroso ver a la policía impidiendo que la gente acceda a los colegios a votar, a las mesas, a ver los suyos. Horrible. Qué cosa tan... Pero viste seguramente, pudiste observar en video la fuerza de la gente. La gente gritándole de todo. Y ahí está. Horas esperando. Eso es indetenible, hermano querido. Absolutamente indetenible. Esto es un río crecido. Avanza y se lleva todo por delante. Ese es el pueblo venezolano. Los venezolanos sabíamos que este podía ser un escenario. Pero no tan burdo, ¿no? No que inventaran la cuenta, sino que de alguna forma hicieran una trampa, así como no sacando el conejo del sombrero, ¿no? O hicieran alguna otra cosa. Pero este era uno de los escenarios. Y cuando conversábamos, grupos venezolanos, ayer yo con Paseano nos reunimos, donde estábamos aquí en el Lantán, cerca de Brickell. Y decíamos, un escenario que digan que ganó efectivamente el mundo. Con los votos que le quieran poner, pero que ganó el mundo, significa que se van en seis meses. Y un escenario donde ellos falseen la realidad, como es lo que están haciendo hoy. No tan burdo pensamos que iba a ser, pero que falsean la realidad. Y ese escenario es el peor para ellos. Porque ganando el mundo ya se podían quedar seis meses. Con lo que hicieron, creo que seis meses es mucho tiempo. Dice seis meses porque la Constitución establece que el nuevo presidente toma posesión el día de enero. O sea que estaría electo en julio, pero solo en enero tendría que... ¿Por qué? Porque adelantaron las elecciones creyendo que adelantándolas nos iban a agarrar fuera de base. Que no íbamos a estar preparados. Pero resulta que lo que no estaban preparados era ellos. Sí, por lo general esos adelantos le dan chance. Ahora acaba de pasar en Francia con Macron. Hizo una coalición con la izquierda, adelantó y le salió bien la trastada. Pero no, ni adelantándolo le sale bien nada maduro. No, no, definitivamente. Es que es un disparate humano, es un muñeco. Pero ¿sabes por qué lo adelantaron? Para decir así bien y para ponerle el día del cumpleaños de Chávez. La efemérides, claro. Apelando un patriotismo que no está en el entendimiento de nadie. José Amalio y señor Padrón. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? No lo sabemos. Está la gente en la calle. Está el ánimo dispuesto a la lucha. Y por supuesto, vamos a ver qué ritmo va tomando. A mi juicio, bastante acelerado. Porque ya tú ves, hoy es el primer día y está el país encendido. Todas las ciudades, en todas las comunidades. Pero no solo en un sector de cada ciudad. En el caso específico de Caracas, son todos los barrios, todas las comunidades, norte, sur, este y oeste. Y por otro lado, estamos viendo esta reacción internacional a cadena. A cada instante estamos recibiendo las noticias de otro país que se suma, de un presidente que protesta. Todo el mundo, por cierto, pidiendo acta. Deme los resultados. No le proclamo hasta que, a no ser Rusia, que Putin de inmediato... Confió ciegamente, Putin. ¿Por qué habrá confiado Putin así ciegamente? Creo que fuera Putin, ni siquiera Cuba como que se atrevió todavía. Ya Raúl lo felicitó. Raúl Castro le envió la felicitación. No le queda de otra. O lo felicita o lo recibe. Allí no lo quieren. Así es. Ahora, lo que te puedo asegurar es que el ritmo es muy difícil de poder pronosticar. Lo que sí te puedo asegurar es el camino. O sea, el camino es recto. Es de lucha y de no aflojar hasta tanto, efectivamente, no se logra el objetivo. Que se reconozca la voluntad popular y que efectivamente el mundo, González, pueda asumir la presidencia. Se va a cortar, sí, el tiempo. Como decía José Amalio, de haber aceptado el resultado, tenía seis meses hasta el 10 de enero. Ahora, yo no estoy tan seguro que vayan a llegar hasta el 10 de enero. Las cosas van a cambiar necesariamente. Porque después de esta trampa, es bien probable que entonces hay toda la autoridad para que las cosas se aceleren y el cambio pueda generarse más rápido. Vente Venezuela, ¿qué hará José Amalio? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, escuchar lo que dice nuestra líder, María Corina Machado. Ella es la que va a dirigir este proceso del cual está hablando Paseano. Es la que va a dirigir que esta salida del régimen se lleve a cabo de la forma menos traumática posible para los venezolanos. Porque ya lo de ayer es traumático. Ya vemos hoy, como decía Paseano también, aceleradamente la protesta en la calle. Antes que siquiera hablar a María Corina. Porque además la quieren meter presa. Y ahí sí se aceleraría al máximo esta situación. Yo creo que lo que va a pasar en Venezuela, y del cual vamos a estar apoyando el 20 de Venezuela, que es el partido de María Corina Machado, el partido de la libertad, porque así nos llamamos, va a ser que vamos a cobrar la victoria. Y que esta gente va a tener que desalojar el poder. Porque ellos pueden tener armas. Ellos pueden tener apoyos extranjeros. Pero contra el 80% de un pueblo con una decisión tomada de salir de este régimen y que la familia venezolana se vuelva a unir, no puede nada ni nadie. Esto es indetenible. Lo que empezó ayer fue que prendieron la chispa de la salida del régimen criminal que está en el poder. Ayer me decía alguien en la noche, en medio de la incertidumbre, ¿a quiénes le van a disparar? ¿Al 80%? Eso es. El soldado que a su mujer que está protestando, a sus hijos, a su propia madre. No hay manera. Un ejército disminuido también. Porque la exerción en Venezuela, porque es un ejército famélico, donde no comen, no tienen seguro, no los alimentan. Están tan mal como el pueblo. ¿Qué hacen defendiendo eso? Ese ejército no va a matar a su mamá, a su tía, a su prima. Eso no tiene sentido. ¿Qué van a estar en la calle? Bueno, pues Dios proveerá. Amén. Estaremos al pendiente. Gracias por su tiempo, por la espera. Tenemos que seguir conversando de todos estos temas. Porque estos son temas que nos unen. Y se trata de estar más unidos con este apoyo. No se trata del pesimismo, de darnos la espalda, de yo se los dije, no iba a pasar nada. No, aquí está pasando de todo. Aquí está pasando de todo. Y estaremos pendientes, porque es nuestra responsabilidad estar al lado de los pueblos en el momento en el que más, lo necesitan. Gracias a ustedes por sus contribuciones, por su trabajo, por su apoyo. Por su verdad. Porque me interesa por la bella compañía que nos tiene. Viste que su verdad. Esto es así, esto es así, así, así. Gracias, mi amor, por haber venido. No, gracias a usted por la invitación y por tenerme aquí con estos individuos tan magníficos. Me han educado hoy. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Le ha robado todas las miradas de la tarde. Nos ha mirado como todos. Ha deleitado. Vero, gracias por todas tus indicaciones. Gracias por todo y gracias por la invitación. Gracias por la oportunidad, nuestra gente. Gracias. Señoras, señores, solo la verdad nos hará libres. Que Dios me los bendiga a todos. Hasta mañana.